El plan es así. Care Culebra, ¿te acordás de él? Cara de Culebra, claro. Care Culebra es ahora canciller de Nicaragua y viene de visita a Costa Rica. Y nosotros lo vamos a secuestrar para exigir una suma que nos permita reorganizar a la guerrilla. Para eso estoy de vuelta en San José y necesito contar con tu ayuda y con ese dinero que guardás también. ¿Y qué seguiré guardando? Por supuesto, hermano, ¿quién mejor que vos? Aún hay mucha injusticia que combatir. La revolución aquí ha entregado esa lua, ha entregado esa carretera que va de los Quiles a las Flores, ha entregado 6.000 manzanas de tierra, ha entregado ese puesto de salud que está instalado en el sur. Entonces, nuestra revolución, nosotros como brigada queremos eso, que ustedes sigan recibiendo los logros, sigan recibiendo los beneficios que esta revolución ha traído a estas lejanas montañas. Y para hacer eso, necesitamos que ustedes, además de estar seguros, aprendan a defender. Y los hombres, tengo que reclutarlos. No, ya están. Yo mismo los escogí. Yo quiero conocerlos. No es posible, Moreta. Estamos usando una estructura en forma piramidal, como la que usaron en Argel, ¿te acordás? La gente solo se va a conocer el día de la acción. Esta es la embajada de Nicaragua. El Frente Patriótico Sur va a tener al comando número uno en este lugar. Yo voy a estar en este puesto de observación. Esa es la embajada de Nicaragua. Nuestra gente, el poder investigador, el futuro, el ideado del grupo, el catalillado, el movimiento, el movimiento, el movimiento, organizando la entrada y salida. El careculebra sale a las 2.26. El comando número uno sale por aquí, poste el tal vehículo. Aquí en Boca, el careculebra. Exacto.